¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi canal, pongo lo que yo quiero. A quien no le guste, pues no lo mire. Pero hay una herramienta muy sencilla que podéis darle a la derecha. Dices, yo no quiero escuchar las tonterías que dice el que no, no pasa nada. Lo dices, no me interesa la cultura. Pues pasas. No me interesa... Vale, yo sigo este canal porque me gustan solamente los análisis. Pues le das a la derecha y vas a los análisis y ya está. Si tienes un teléfono móvil, más o menos decente, pues podrás darle con el puntito y ir a la derecha. Ya está. ¿No? Bueno, me enrollaré. Me salgo de los cojones, básicamente. ¿Vale? Bien. Porque para eso pica nadie gratis. En fin. ¿Qué pasó el 24 de febrero de 1503? Pues en la costa de Veraguas, en Panamá, Cristóbal Colón funda Santa María de Galén, la primera aldea española en territorio continental americano. Un mes después, sus hombres secuestran a varios indígenas y el 16 de abril son echados del sitio que aún sigue deshabitado y regresan a España. Les tenían que haber cortado el pescuezo. ¿Qué cojones se tienen que hacer secuestrando indígenas y haciendo el gilipollas? En vez de lo que tenían que hacer. Pero bueno, esto es lo que pasa. El 24 de febrero de 1848, en Francia, tras la revuelta de 1848, la familia real borbónica huye y jamás vuelve a reinar en ese país. Y nos lo hemos comido nosotros. El 24 de febrero de 1896, el físico francés Henri Becquerel anuncia el descubrimiento de una radiación emitida por el tan codiciado y más ahora uranio. El 24 de febrero de 1905, el ministro de Agricultura ruso, Alexei Yermolov, somete ante el Zar Nicolás II la idea de una constitución. 1905. Unos añitos después, pues le costaría lo que le costó. El 24 de febrero de 1918, Estonia declara su independencia. Y el 24 de febrero del 37, la Unión Soviética prohíbe. Prohíbe, atentos, ¿vale? Porque es que esto es una noticia que es interesante, sobre todo para los españoles que quieren tener un poquito de conocimiento de la realidad. Estos señores, la Unión Soviética, que se llevaron el oro del Banco de España, entre comillas, ¿vale? Prohíbe el 24 de febrero de 1937 el envío de voluntarios a la Guerra Civil Española. Pero luego se les ha adorado. Bueno, se les sigue adorando, aunque de forma oculta. Pero bueno, por parte de quienes son lo que son. El 24 de febrero de 1946, en Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente y Eva Perón se convierte así en primera dama. El 24 de febrero de 1998, el FBI y la Policía de Estados Unidos, que no sé cómo, destapan una red dedicada a la venta de órganos humanos, procedente de presos chinos ejecutados en China. Pero que, claro, esos órganos se vendían en Estados Unidos. Y los trincaron de marrón. O sea, tela. El 24 de febrero del 2000, un grupo de investigadores españoles del CSIC y de la UNED, de la Universidad a Distancia, logran que las ratas parapléjicas vuelvan a andar. Esto es tremendo. Yo no pensaba que un político parapléjico podría volver a andar. Pero bueno, pues parece ser que sí. Y bueno, pues el 24 de febrero del 2000 lo consiguieron. El 24 de febrero del 2009, el lanzamiento inicial de WhatsApp. Nació WhatsApp, el cual ha machacado y ha jodido tanta gente y ha roto tantas familias. Pues eso, nació WhatsApp. El 21-24 de febrero de hace un poquito. Bien, vamos a ir a ver cómo está Bitcoin, porque este pequeño rebote que hay ahí, y bueno, os lo digo básicamente, este pequeño rebote que hay ahí es por que ahora se empieza a especular con si ese plan chino de China, de que la final de la guerra pueda llegar, que Rusia ha dicho y acepta, aceptaría esas condiciones, pero dejando las cosas tal cual están en este momento. Claro, que es lo que quiere China. Que si Crimea, que si el Donbass, que si toda esa zona controlar lo que es el mar de Azov, controlar todas las salidas al agua, al agua, al agua, al agua. Porque se ha dado cuenta que todo lo que sea el control de barcos de ahí, dice, oh, eso da dinerito, pues venga. Y claro, también quiere la ruta del norte. Con lo cual, por cierto, habéis oído lo del tema, bueno, seguramente habéis visto lo del tema de los barrios de 15 minutos, que vivamos en barrios en los que todo esté a 15 minutos. Hay muchos sitios en los que ya está todo así a 15 minutos, y aún así nos movemos. Es decir, ¿qué te van a obligar a vivir a 15 minutos de trabajo? ¿Y eso cómo se hace? Pero bueno, que son ideas que están intentando desarrollar para la gente que quiera mantenerse viviendo en las ciudades. Yo personalmente no me interesan las ciudades para nada. Que esto empieza a parecerse muy mucho a libros y a películas que ya hemos visto anteriormente. Al menos el intento de desarrollo de esas ideas, ¿no? Bueno, ya me comentáis, si habéis oído hablar, ¿y cómo desarrollar esto? Y si creéis que el realizar esos guetos, esos barrios de 15 minutos, también podría hacer que se desarrollaran microeconomías internas dentro de esos barrios, en un momento dado. Aunque no son fronterizos, es decir, tampoco... No lo sé, no sé. Hay ideas que se puedan generar en base a eso. Bueno, venga, vamos a por Bitcoin. Comenzamos. Creo. Suscríbete y dale a la campanita. Y pues eso, suscríbete y dale a la campanita que, repito, como cada día es gratis. Bueno, tenemos ahí a Bitcoin. Estamos dentro de esta cuñita. Se ha venido a la línea de tendencia que teníamos marcada. Y ahí, pip, de momento, de momento, se ha parado. ¿Será válida con ese triangulillo, esa cuña, esta línea de tendencia? O, o, recordemos que también tenemos esta otra, toque aquí y toque aquí, a la cual podríamos caer para hacer canal paralelo, en teoría. Pero, claro, si perdemos una línea de tendencia, ¿qué pasa si caemos a una zona de soporte? Me da igual que la principal está aquí, en 22.500 aproximadamente, y luego está la línea de tendencia. Si caemos aquí y hacemos retest de la zona y no podemos y nos volvemos a caer, pues estaría también bastante bien. Serían movimientos... Son posibilidades, ¿vale? Son posibilidades simplemente que estamos dibujando. Normalmente, si esto no se pierde, ¿vale? Podremos ir arriba y, al final, aquí, en esta zona, sí se podría perder e irnos abajo, ¿vale? Esa es una de ellas. Evidentemente, otra es venirnos al soporte, bien a este o bien a este, intentar recuperar la zona, no poder con ella, ¡pam! Y ya irnos más abajo a la siguiente zona de mínimos, ¿vale? Siguiente zona de mínimos y siguiente zona de soporte. En nuestra zona de seguridad, que es la que, en principio, si no perdemos, la estructura estaría bien, ¿vale? Esta es la zona que no debemos de perder. Recuerdo, si perdemos esta zona, automáticamente, nos vamos a ir aquí abajo, ¿vale? Nos lo pinten como nos lo pinten. Por lo menos, los 18.500, los 18.400, los vamos a ver. Nos pinten lo que nos pinten, ¿vale? Entonces, yo estaría bastante atento en esas cosas. Que esto es todo y nos vamos a ir to the moon, porque, al final, la noticia de que si Rusia acepta condiciones, tal, tal, anima a los mercados, vale. Hoy ya hemos visto que los números no salen, es decir, que a pesar de lo que se está haciendo, le acaban de meter un bofetón a la FED importante y no está controlado, ni tan controlada, la inflación como ellos pensaban o como ellos creían. Así que, vamos a ver. Vamos a ver porque esto no ha acabado y eso sin tener en cuenta, pues bueno, que el precio del petróleo, el precio de tal, puede variar muy mucho. Hoy, hace un rato, vamos a verlo aquí, veis como ha habido un rebote importante en el S&P 500, bueno, hubo un rebote, otra caída, un rebote durante dos horas, esta hora se está comiendo a la anterior, ahora está abrazándola, vamos a ver cómo termina el día, súper importante, ¿vale? Cómo termina el día de hoy, nos puede decir muchas cosas, si estamos demasiado cerca, de momento estamos perdiendo la media de 50 en diario, que ya es decir, y tenemos un cruce aquí bastante negativo, nuestra línea NITO con la EMA 20, vamos a ver cómo se nos viene la EMA 20 a por la 50 los próximos días y nuestra zona de soporte, que ya dijimos que lo normal es que después de haber cruzado esta línea de tendencia, era irnos arriba y hacer el pullback, que no se había completado y todavía no se ha completado, es decir, tenemos que venir a tocar la media de 100, posiblemente el lunes nos encontremos con ella, el lunes o el martes, luego tontemos por la zona, acumulemos y podamos volver a la alza si el mercado nos va a decir algo así, ¿vale? ¿Se puede dar un rebote con fuerza? Por supuesto que sí, pero de momento yo no lo veo, por la parte de Bitcoin volvemos a la misma especulación y sobre todo el punto interesante está en el RSI, en diario, vemos que hemos tenido un toque, otro toque, otro toque y no hemos podido y estamos a lo bajo, si perdemos esta zona, esta zona que 52, ¿vale? Inclusive 50, entre 52 y 50, cualquier zona que perdamos ahí nos va a dar una señal de debilidad, vamos a ver en el fin de semana, yo no lo tendría muy en cuenta, más allá de hacer un gap trading, es decir, a qué punto cierren los futuros del CME, ¿vale? Y en base a eso, pues decir, bueno, pues que nos vamos abajo, pues haré un largo, que nos vamos más arriba, haré un corto, para que el domingo cuando se vuelvan a acoplar, bueno, pues si tengo suerte y se ha ido el mercado en el sentido que yo quiero, pues le he ganado ese dinerito, no solamente suerte, hay que analizar si se va a ir para arriba o si va a ir para abajo, pues bueno, creo que durante el fin de semana es más sencillo. En cuanto a Ethereum, pues 3 cuartas de lo mismo, desde que hizo la falsa ruptura de la línea de tendencia, no ha podido, sigue yendo abajo, el total market cayendo nuevamente y la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, esto es lo sorprendente, está saliendo dinerito de Bitcoin, ¿dónde? ¿dónde? Porque no está saliendo tanto del mercado, a ver, sí y no, pero hay bastante que se está yendo a stable coins, a mí me da miedo, a mí no me mola que el dinero vaya a stable coins, me gusta más que vaya más a, ¿veis? el USDC, 3,24, USDT, 3,09, fijaros que hace unos meses esto era al revés, cuando caía Bitcoin, la dominancia de Bitcoin y subía de esta forma la dominancia de las, de las stable coins, ¿vale? Era USDT el que subía con diferencia, más, ahora es USDC, SairCol, SairCol ya sabéis lo que significa, me imagino que sabéis lo que significa y si no, pues ya sabéis, BlackRock y compañía, ¿vale? Pues esta pequeña diferencial ya de 3,26 a 3,11 es un auténtico mundo, un auténtico mundo porque es una brutalidad, ¿vale? de dinero y de dominancia y poco a poco pues irán quitándosela, aunque de momento el USDT está cerca del 7% y esto todavía está en el 4%, pero hay amigos que todo se va andando, todo se va recorriendo y al final el mercado lo domina, quien lo domine, quien lo va a dominar, nos guste o no nos guste, por muy en contra que estemos y por mucho que digamos, es que eso es una mierda, ya, pero está ahí, eso es como los que decían, joder, pero ¿por qué cojones tienes que poner en el análisis Shiba Inu? pues porque era una realidad que estaba ahí en el mercado, o sea, me puede no gustar, pues es una meme coin, ya, ya, es una meme coin pero que hace ganar mucha pasta, pues aquí pasa exactamente lo mismo, es que está centralizado todo y todo tiene que estar descentralizado, ya, ya, pero como la realidad es que está centralizado y como aquí hay una serie de personas y de identidades que lo dominan, pues o estás ahí o no estés porque si no vas a confundir lo que quieres con la realidad y eso pasa en el trading, vas a confundir donde tú quieres que vaya el mercado con donde va el mercado y entonces te van a hacer rasca, prepara la vaselina que te va a subir la bilirrubina, bueno, el dólar subiendo, evidentemente, ya estamos en el punto que hablábamos, vale, 105, ahora a partir de aquí ¿qué tenemos que esperar? El toque a la media de 100, vamos a ver qué pasa la semana que viene, cómo se mueve, yo personalmente creo que toque a 100 o toque a 200, me da igual, tendrá que volver a caer y posiblemente nos vendremos M20, vale, en la zona de 103, 104 y a partir de ahí si sigue con fuerza seguirá subiendo, o sea, que nadie le quepa la menor duda, vale, pues ya está yéndose todo el mundo al euro y bueno, pues para la cosa sufre. En cuanto a las altcoins, pues si el mercado baja y la dominancia de Bitcoin también, hay unas que irán bien, pero sobre todo la mayoría irán mal. PERP, los Titan Arena, Badger, Fed, Escripterion, ARDR y poco más, a partir de aquí ya 387, Melos con 1,46, Nexo se mantiene, el USDC ahí está plantándole cara al mercado, y Nexo y poco más, a partir de aquí Tita ya en cero y empezamos con las pérdidas no demasiadas, Library Gates, los Shiba, hablando de Roma, 0,89 nada más y otras un 1% perdiendo y vamos a irnos a la parte más negativa que la tenemos en CFX, Hike, Iris, Cocos, STX, VR, importantes, bueno, pues si empezamos así, pues bueno, un poquito de Zeller, Filecoin, un 10%, perdiendo, ANKR, otro 10%, chungui chungui, los cortos de Bitcoin bajando un 9%, bueno, está bien eso, fijaros la contradicción, pero eso no quiere decir que nos estén acumulando, ahora por aquí, Tezos también tenemos un 8,5%, Velas otro 8,5%, Kusama contra el euro un 7,72%, NGIN Coin un 7,5%, entonces bueno, en general, pérdidas bastante gordas porque hasta que lleguemos aquí hasta lo que sería una zona de un 5% todavía nos quedan unas cuantas por ver, aquí vemos, seguimos viendo Rosebet por encima del 5%, BAT, Sun, TKO, o sea, y sangre, y sangría en el mercado, ¿vale? Seguimos ahí, fijaros, IOTX, Matic también perdiendo un 5,5%, los Axis también perdiendo un 5%, Tela, hoy es un día un poquito chungo hasta los pre-searchs, pero manteniendo los 6,6, 0,66, qué bueno, no me lo puedo ni querer, en fin, muy bien que sigan así, poco a poco, vayanlo con los 7, a los 8, y hasta que lleguen los 40, a los 50, ya veremos en este ciclo cómo los vendemos, pero con mucho cuidado sobre todo. Bien, poco más que añadir, estaros muy atentos al fin de semana, por cierto, tenéis vídeo en el otro canal, os lo dejaré por ahí arriba, y al que le interese, que vaya y lo vea, y al que no, pues que se lo pierda ya a cada uno. Así que bueno, chicos, chicas, pasamos un fin de semana, mañana nos vemos, y que la paciencia os acompañe, porque estos días son raros de narices. Chao, chao.